Mi mente no tiene vida Siempre has cantado bien Siempre Y por tus amores Ya que no hace nada No hace nada Estaba chico, se ve lo mismo No, hijo Se quedó dormido Mientras yo no me quedo No quieres que el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te amo y te quiero ¡Vamos! 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 ¡Vamos a mí! ¡Vamos! 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 Voy… ¡Suscríbete!